Y más y más Viene Jesús Viene a levantar A su pueblo escogido A un pueblo sin mancha y sin arruga Vendrá Y cantemos junto Con todo el corazón Viene a levantar Viene a levantar A su pueblo Viene a levantar Viene Jesús Viene a levantar A los cristianos De igual a ver Viene Jesús Viene a levantar A los cristianos De igual a la luz En una nube Se levantará En una nube En la gloriosa Manción celestial En una nube se levantará a la gloriosa mansión de Dios. Si Él vendrá hoy en día y cuéntale daría a vos a Él. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos de Guadalajos. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos de Guadalajos. En una nube se levantaré a la gloriosa mansión silenciada. En una nube se levantaré a la gloriosa mansión silenciada. En una nube se levantará a la gloriosa mansión silenciada. En una nube se levantará a la gloriosa mansión silenciada. Gracias. 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 Gracias.